Para brindar abrigo a las personas que más padecen de frío, en las zonas vulnerables de la capital del estado, el Ayuntamiento de Morelia, a través del DIF municipal, arrancó con la entrega de cobijas para comunidades y colonias de la ciudad. El alcalde Alfonso Martínez y la presidenta honoraria del DIF, Paola Delgadillo, dieron el bandelazo de salida para que la primera caravana con 600 cobijas partiera rumbo a la zona de San José de las Altas Torres, El Durazno y Atecuaro. Al brindar su mensaje, la presidenta honoraria del DIF, Paola Delgadillo, destacó que esta acción se realiza gracias al apoyo de la ciudadanía que ha donado cobijas en beneficio del 29% de los ciudadanos que son los que más padecen del frío durante esta temporada invernal. Me da mucho gusto iniciar el día de hoy con el arranque de la entrega de cobijas, que es gracias a todos ustedes que apoyaron con alguna cobija, gracias a muchísimos morelianos que también donaron al Colegio Barmon, que también nos hizo favor de regalar cobijas. Y bueno, pues les quiero dar las gracias a toda la ciudadanía que se está sumando a esta campaña. Aún estamos abiertos recibiendo cobijas. Y bueno, el día de hoy vamos a entregar en la zona de San José de las Altas Torres, El Durazno y Atecuaro. Invito a todos los morelianos que se quieran sumar, acompañarnos a repartir las cobijas, están invitados. Alfonso Martínez Alcázar durante un breve saludo se unió a la invitación de la presidenta honoraria, esto debido a que existen muchas familias que requieren del apoyo de todos los morelianos, por lo que aseguró, cada una de las cobijas donadas llegará a las personas que lo necesiten. Invitar a la ciudadanía que siga ayudando, que siga apoyando. Hoy arrancamos con esta entrega y pues hay muchas familias con necesidades, pero que tengan la certeza de que estas cobijas van a llegar a las personas que más lo necesitan. Aquí es un módulo de entrega del DIF municipal para las personas que todavía puedan ayudar.